La incómoda verdad sobre por qué Dolce & Gabbana utilizó a Kylie Jenner para su nueva campaña publicitaria. Para nadie es un secreto que a diferencia de otros famosos que suelen rehuir a los escándalos, las hermanitas Kardashian-Jenner son del tipo de celebridades que se aprovechan de las polémicas que surgen a su alrededor para aumentar su fama y popularidad, aún incluso de las más increíbles y vergonzosas. Utiliza los momentos en los que más se encuentran dando de qué hablar, lo tenemos en lo que acaba de hacer Kylie Jenner. Si has estado al tanto de las redes sociales, debes saber que en las últimas semanas la hija menor de Kris Jenner ha estado acaparando los titulares por una serie de indirectas que lanzó en contra de Selena Gomez junto a Hailey Baldwin. Y es que aparentemente tras verse despojada de su título de reina de Instagram por la ex estrella de Disney, la magnate recurrió a sus redes sociales para sombrear de manera sutil a su rival a través de una serie de publicaciones. El asunto es que aunque como hemos dicho su intención era sutil, al final todo acabó en un enorme drama, el que incluso provocó que la fundadora de Kylie Cosmetics perdiera cientos de miles de seguidores precisamente en Instagram prácticamente de un día para el otro. Debido a los comentarios negativos y ataques que estaba recibiendo, más la pérdida de seguidores, durante los últimos 15 días la estrella de The Kardashians se contuvo de publicar contenido en sus perfiles. Pero finalmente, esta semana, ella hizo su regreso triunfal a la plataforma, ni más ni menos que promocionando la nueva línea de lentes de Dolce & Gabbana. La firma italiana escogió a la Benjamina del clan Kardashian y a Michelle Morrone, el guapísimo protagonista del popular film 365 días, como embajadores de su nueva campaña de lentes para la temporada Primavera-Verano. Así pues, luego de muchos días ausente, la socialité volvió a Instagram publicando imágenes de sí misma tal y como a sus fans les encanta, portando no más que algunos de estos lentes y unos diminutos bikinis en escenarios súper sensuales. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con su drama con Selena Gomez? Pues bueno, aquí va. Según lo que varios internautas han comenzado a sugerir, no es ninguna coincidencia que la menor de las Jenner esté trabajando justo ahora con esta marca. Y es que, haciendo memoria, varios han recordado que Stefano Gabbana, uno de los diseñadores y cofundadores de Dolce & Gabbana, fue quien en el 2018 causó un gran revuelo por llamar públicamente fea a Selena en un post. En ese entonces, la actriz y cantante reaccionó a este horrible señalamiento, utilizando justamente al día siguiente de que el asunto fuese revelado un prendedor en su cabello con la palabra ugly, es decir, fea en español. Pero esto no detuvo al diseñador. Y es que después de verse expuesto, Gabbana siguió burlándose de la intérprete a través de sus historias de la manera más descarada. Por aquella época, muchas personas, además de los fieles Selenators, despotricaron contra el experto en moda, mientras que algunos famosos como Miley Cyrus y Cara Delevingne, en un acto de sororidad con Gomez, se refirieron a ella diciendo que era una persona increíble tanto por dentro como por fuera, lo que hizo que Stefano vetara a Miley y a sus hermanos de colaborar con la marca. Entonces, el que ahora Kylie haya aparecido como la cara de Dolce & Gabbana parece ser no ha sido ninguna casualidad. Es muy probable que los diseñadores hayan visto la oportunidad de hacer negocio a raíz de la tensión que está teniendo Kylie por toda esta polémica. Lo increíble del asunto es que hasta hace no mucho, Stefano Gabbana parecía no ser muy fan de las Kargenner, pues en otra de sus diatribas, el hombre llegó a llamar a las hermanitas la gente más barata del mundo. En realidad, por esta actitud grosera, pues el diseñador ha criticado abiertamente el aspecto de muchas otras famosas en las que las redes han tratado de cancelarlo. Sin embargo, al final, la gente no deja de apoyar a la marca adquiriendo sus productos. Por el momento, Kylie Jenner, con todo y la polémica de Gómez, ya ha recuperado sus 380 millones de seguidores en Instagram. Así que aunque Stefano Gabbana no sea el mejor amigo ni de ella ni de su familia, es un hecho que su reciente colaboración les ha funcionado de maravilla a ambos. Increíble, ¿no te parece? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.